¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prieto y estamos en un vídeo Notición Y la verdad es que Yo creo que sería, podríamos calificarla Como la noticia De la noche Antes que nada os pido El apoyo a todos vosotros porque Parece ser que hoy Youtube pues no quiere Enviar los vídeos bien al feed Y hemos subido el capítulo Número 2 en nuestro canal de Let's Plays El capítulo número 2 de Liars of Fear, una serie Que hemos empezado en el canal de Let's Plays Yo sé que a muchos os molesta Que empiece los vídeos Haciendo un poco de spam por decirlo Pero bueno, si no hago yo Spam de mi propio canal Pues ¿Quién lo va a hacer? Así que Así que vosotros Me apoyáis a muerte y os pido Por favor que paséis a darle Amor al vídeo Y bueno, disfrutéis de la serie Y si os gusta Os suscribáis Y os quedéis en ese canal Porque Pues bueno Le estoy poniendo Le estamos poniendo muchísimo empeño Y necesitamos vuestro apoyo Lógicamente Porque sin vosotros Esto no funciona Así que espero que paséis De verdad de corazón Estamos haciendo Pues bueno Yo creo que os va a gustar Y nada más La noticia de la noche La supercompensación Para los afectados De Batman Arkham De Ya sabéis Steam PC Y es que Atentos todos Porque Los problemas de Arkham Knight Tienen compensación A lo grande Y es que Warner Ha anunciado en un comunicado público Que A toda la comunidad De Arkham Knight La compañía Atentos todos Regalará Completamente gratis Batman Toda la saga Batman Arkham Asylum Goti Batman Arkham City Goti Batman Arkham Origins Y Batman Arkham Origins Bloodgate Se añadirán A la biblioteca De aquellos que hayan comprado el juego Y los que lo compren Hasta el 16 de noviembre O sea que Si todavía no tienes el juego Y lo compras antes del 16 de noviembre Tienes Toda la saga En Steam Dice que quieren dar Todos los juegos Antes de diciembre Así que No os preocupéis Seguiremos informando Sobre todo Para saber Cómo se añadirán O si se añadirán automáticamente O qué es lo que va a pasar Además de todo esto Rocksteady Ha creado un Community Challenge Pack Que estará disponible en PC Una semana antes que en consolas Este DLC Será gratuito Y estará disponible En enero Del año que viene Por último Valve Y Warner Han montado un concurso de ítems Para Team 432 Activo desde hoy Hasta el 16 de noviembre La verdad En fin Es una manera De quitar un poquito El mal rollo De todo lo que ha ocurrido Hasta la fecha De la catástrofe Que ocurrió Con el lanzamiento Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao